Te amo, Perú El Bicentenario del Perú es una gran oportunidad para reflexionar sobre nuestro pasado, nuestro presente y replantear nuestra visión sobre el país que queremos construir En ese sentido, el acceso a la energía es fundamental para luchar contra la pobreza La energía es esencial para mejorar los niveles de desarrollo humano de nuestra población y el Perú tiene los recursos necesarios para lograr el acceso de todos los peruanos a energía eficiente, de bajo costo y de esta manera asegurar el crecimiento económico y el desarrollo de la sociedad Parte importante de la energía que necesitamos es la proporción del petróleo y el gas Por lo que Perú Petro ha cumplido un rol importante impulsando el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos de petróleo y gas en los últimos 27 años Aún tenemos un importante potencial de hidrocarburos por descubrir y desarrollar En un contexto en el que también el país debe prepararse para la transición hacia energías más limpias, hacia energías más bajas en carbono Por ello, el Bicentenario es la oportunidad para tomar decisiones que nos permitan avanzar como país Es la oportunidad para establecer medidas necesarias para poner en valor nuestros recursos y lograr el acceso a la energía de los más pobres y asegurar también la energía para las nuevas generaciones Miremos con optimismo el Bicentenario del Perú y asumamos el compromiso de seguir impulsando el crecimiento económico, la inclusión social y el respeto y cuidado del ambiente Bicentenario del Perú 2021